Hola viajeros, feliz domingo Hoy vamos a ir de compras Pero para mi hermano, no para mi Porque mi hermano ha decidido Volar del nido Se va a mudar de ciudad porque tiene una oferta laboral Así que que padre por él, felicidades Que te vaya muy bien, mucho éxito Pero vamos a ir a ver que le podemos ayudar Que le hace falta Que pueda servirle apenas en este Primer viaje fuera de casa Porque yo nunca he vivido fuera de casa Y te vamos a aprovechar Para platicarles algunos tips en este video Para vivir ustedes por su cuenta Desde mi experiencia propia Viviendo en el extranjero Viviendo en una ciudad diferente a la mía Y viviendo en mi ciudad Pero por mi cuenta Así que esperemos que les sirva de algo Se me va a ir Se me va También a ella se le va Que venimos a comer Y le compramos un gana a José Y él te compró algunas cositas Que no les puedo decir que se compró Y luego vamos a comprarle Cosas de limpieza ¿Estás emocionado? ¿O nervioso? Las dos Vamos a comer ahorita Regresamos Ya regresé Mi hermano ya se fue a su casa Y les voy a dar algunos tips Que salieron durante la práctica Y son los siguientes Esperen Si ven que se me van los ojos Así es porque hay muchos mosquitos En este cuarto Y ya me compré Una raqueta Matamotitos Es lo máximo Es que no se murieron con nada El veneno hoy El veneno Hace cuenta que se lo comían No sé Pero Ahí estaban Bueno Entonces Platicando Primero que nada Yo les aconsejo que Si se van a salir de su casa Sea porque ya tienen una forma Estable De mantenerse En el caso de mi hermano Se fue sin trabajo Pero tenía una vacante Y tenía muchas posibilidades Y una oferta Que no podía dejar pasar Que le daba la oportunidad De que en caso Que no consiga el empleo Primerito Al que aplique Que puede seguir estando ahí Sin gastar Y seguir buscando Trabajo Pero si no es tu situación Yo te la convenía Que te esperaras A tener por lo menos Un año laburando Porque luego tú Por tu padre Te crees que está seguro En el trabajo Y un día para otro Te corren Entonces Pues bueno Siempre puede pasar Aunque llevas un año o más Pero como consejo Es eso Que tengas estabilidad laboral Estabilidad económica Uy Pállate los que más Bueno Otra es Aprende a vivir Con lo básico Y más si estás Como acostumbrado A muchos lujos Cuando llevas solo Eso va a tener que cambiar Por lo menos Al principio En lo que te acomodas Porque Pues te empiezas A reconocer Las prioridades En la vida Y que Que El tener comida Y luz Y agua Y gas Es como lo primordial Y después Pues todo lo demás Va saliendo Un consejo Que yo creo que viene De parte de José Es si no tienes Si no tienes la necesidad De salirte de tu casa No lo hagas Bueno Yo conozco Muchos amigos Que todavía no en sus casas Que ya tienen trabajo Y todo para caerse Pero La verdad es que Si no tienes necesidad Estás cómodo Y tu familia Estás de acuerdo Aprovecha Porque así puedes trabajar Y ahorrar Todo lo que tengas Para ti Y para tus gustos Y planear tu vida De una mejor forma Pero si ya estás En la vida Para salirte Pues no está eso Que más Aprende a cuidar tu dinero A hacer que te rinda Toda la quincena En cuanto al momento De viajar Esto lo estuve Practicando Con otras personas También Y pues Yo pienso Que si ya te vas a mudar De tu casa Si te puedes llevar cosas O sea Como para evitarte Gastar cosas Al principio Pues que bueno Pero tampoco Quieres llevarte todo Porque yo también veo Como que Hacer un cambio En tu vida Entonces si te llevas Todo lo que tenías Y toda tu ropa Y todos tus recuerdos Y todas las cosas Que a lo mejor ya ni usas Pero las quieres tener Yo pienso Como que no estás Cerrando el ciclo Para poder abrir otro Como que cierra la puerta Si quieres Deja la ventana abierta Pues tú admira Lo que quieras Pero pues Ya ve a buscar Cosas nuevas ¿Qué más? Bueno No te presiones No importa La edad que tengas Para salirte A tu casa Conozco menos personas Que Se han salido Que las que siguen En sus casas Con sus papás Y pues no te compares Cuando estás listo Para hacerlo Está bien Yo siempre pensé Bueno he pensado Que si es para vivir Con tu pareja Es mejor que salgas Tú primero Por tu cuenta Y él también O ella O lo que sea Y luego ya cuidar juntos Porque así cada quien Aprende lo que es La responsabilidad Y también A conocer Sus propios demonios Y sus propios Como paranoias Y todo ese tipo de cosas Y luego la convivencia Después va a ser mejor ¿Qué más? No tengas miedo No sé Independientemente Si te vas a ir De tu casa Al extranjero O ahí A tu misma ciudad O lo que sea Pues todo aprendes Y nunca hay preguntas Tontas Pero como Salte Y también Con el día a día Vas a aprender Lo que es Y pues Si tienes la fortuna De poder decirlo Y poder Tener a dónde volver Pues qué mejor Aprovechar eso Sé siempre agradecido Independientemente De por qué Has ido a tu casa Yo creo que Siempre hay alguien En clase Que lo está viviendo Mucho peor que tú Entonces Agradece lo que sí tienes No te enfocas Como que Es que Aquella persona Consiguió esto antes O tiene esto Y no lo tengo Cosas Como que Enfócate en tu vida Es lo más importante La gente más feliz Es la que se enfoca En sí mismo Y no en Ver qué tiene Y compararse Además Bueno Yo les recomiendo Que si se van a salir De su casa No adopten Una mascota Hasta que no tengan Definidos horarios Su rutina Vivir solo Porque Mucha responsabilidad Una mascota Y también Si la vas a tener Para estarla Dejando solo En casa Pues tampoco Se me hace buena onda Qué más Si tienes la oportunidad De salirte De tu casa Con la mayor cantidad De metas personales Cumplidas Creo que Estaría Mejor Porque Te puedes enfocar En cumplir Todas esas cosas Y cuando ya Te sale De tu casa Y te haces más Responsabilidades Es más difícil No es imposible Solo yo como consejo Pero Ya cada quien sabrá Qué más Y pues Disfruta Disfruta Que te estés llegando A este punto De tu vida Está padre Ya no regresas nunca A lo que era antes Y cuando Vas a visitar A tu familia Te das cuenta Que ya no estás ahí Y no es malo Simplemente ya Creciste Y Maduraste Y estás acostumbrado A tus cosas Tus tiempos En vivir en familias Diferente También Si te puedes salir De tu casa Y vivir Antes de salirte Con tu pareja Así de golpe Pues también Está padre Para que Madures individualmente Independientemente Si tienes pareja O no Y qué otra cosa Les quería comentar Pues Si te vas a salirte De tu casa Para ir a vivir A un país Diferente Investiga Todo lo que puedas Del país Al que vas De la ciudad A la que vas Si te puedes ir Como Como Si te vas por trabajo Por estudio Irte antes De que empiece Cualquiera de los dos Para que puedas Conocer la ciudad Yo siempre le digo A las personas Que se pierdan En la ciudad Bueno Si no es una ciudad Peligrosa O sea Que se salgan Y caminen Y agarren autobuses Y agarren taxis O lo que sea Para que conozcan Para que te quites De miedo Siempre A efectivo Pero no demasiado Si te pasa algo malo Pues que no pierdas Todo tanto Todo tu dinero Pero que puedas Disponer de él Sin estar Atado a tarjetas Y a Cajeros Y todo ese tipo de cosas ¿Qué más? Bueno Luego Luego Que puedas Establece Como la comunicación Ya sea Que te compres Un chip De las lluvias De las que vas Un teléfono nuevo Lo que sea Pero que tengas Siempre conexión A internet Para comunicarte Y Investiga Que las conexiones De luz Sean las que necesitas Porque vas a tener Que comprar adaptadores Y son importantes Son económicos Pero Si no sabes Te agarras un susto De cómo conectar Tus cosas Además Y pues Ve siempre Con la mente Abierta A mí me ha pasado Cuando viví en España Los mexicanos Sentían que los españoles Eran muy Muy groseros Y no Son perfectamente Educados Simplemente son directos Pero aquí en México No es muy sentido Entonces te dicen Que no algo Y piensas que ya la persona Está enojada O que está siendo grosera Pero no es cierto Adáptate a las costumbres De las otras personas De los otros países De otras culturas Y pues Siempre hay esa apertura De que No se tomes Nada personal Hay gente muy buena Que te ayuda Hay gente que Simplemente no te ayudará Aquí ni en China Y está bien O sea No te cierres Por eso Y más Bueno Y pues Atribete a conocer Personas Yo creo que Una cosa que a mí me pasó Cuando me fui Entre los meses Que me fui con amigas De aquí Y a la ciudad Y eso Sí ayuda Porque no estás solo Del todo Pero también te limita A conocer gente Porque tú ya vas con tu grupo De gente como que Segura, conocida Y no te das la libertad Ni te obligas A convivir con gente desconocida Porque no tienes que Yo consideraría Que es mejor irte solo Por tu cuenta Y así te Das todas las libertades Del mundo Y con esa gente Porque sí Porque va a pasar Pero bueno Es como un consejo mío Y pues creo que Eso es todo Algo que yo no hice Porque no se me da mucho Pero que vi Que mi hermano hizo Y creo que es muy útil Y es buena idea Es él enlistó En su celular Todas las cosas Que usa en el día Y cosas que se quiere llevar Que tuviera o no tuviera Pero que él sabía Que necesitaba Y pues Haciendo un checklist De todo lo que tenía Y se me hace bien Porque así no se te pasa Nada Bueno, se te pueden pasar Cosas pero Es mucho menos Y no estás como que Dando vueltas De si lo tengo Y hablan pa' qué No hablan pa' qué Y ese tipo de cosas Entonces está padre Y pues creo que ya Está como muy general Porque también depende Del caso de cada quien Pero es lo que yo Les aconsejaría Y si tienen alguna pregunta Pues también pregúntenos aquí Tenemos una visión De ver las cosas Muy diferentes José y yo O sea ¿Dónde está? Porque En dos días Sus cumpleaños Ya habían Sus festegos Pero Pues igual Él está muy abierto A darles Su opinión De decir Muy diferente De la mía Él no ha vivido Tanto Fuera de casa Como yo Pero igual Pasó su experiencia De su perspectiva Personal Y pues también Está aquí Dispuesto a platicar Con ustedes Y pues Ya Es lo que les quería contar Y ya vamos a ir A despedir Bueno A que vean Como despedimos Ahora sí A mi hermano En la central De autobuses Que por cierto No sé si se acuerdan En videos anteriores Que les enseñé Como era Ya lo remodelaron La primera parte Se me hace exactamente igual Solo más amplia Pero ya cuando te vas a subir A autobús Ya hay una parte Hay más localitos Y está más bonito Más amplio Homocilloncitos Y así Pero entré ahí Y me van a dar Ganas de viajar otra vez Ya Me urge Pero ya vamos A esperar que pase El coronavirus Ya se va A su nueva vida Vinimos a escudirlo Y casualmente Pura mujer Ahí Y tus amigos Luis Y pues ya Ya se fue Mi hermanito Así lo quiero mucho Fíjense que no lloré Ni nada Como que me da más Un gusto Que cualquier otra cosa Que se haya ido Se haya decidido Hacer esto Pero está O sea Es como Como que te acostumbras A ver a la persona Y sabes que ya no vas a poder verla siempre Aparte Él es una persona Muy afectiva Y es de esas personas Que Un día de la nada Sin necesidad Te marca Para ver Que ya estás haciendo Y te puede quedar Practicando contigo Horas A mí no me encanta Ese tipo de persona Pero con mi hermano Está padre Porque a él Se lo quiere mucho Y no tiene nada que decir Y él va a hablar por ti Toda la conversación Pero está padre Es una persona muy así Y está cool Pero bueno Ya tengo una hermana en Canadá Un hermano en Monterrey Y bueno Yo aquí Pero está padre Nos expandimos Por todo el mundo Y bueno Espero que este video Les haya gustado Les haya servido De algo Si es así Denle a like Compártanlo Suscríbanse Activen la campanita Dejen sus comentarios Síganos en nuestras redes sociales Y que tengan una excelente vida Faltan dos días Para el Kunseños de José Nos vemos Hasta la próxima Bye